Bueno, estamos en el corriente, como nosotros decimos corriente, de lo que se gastó a partir del 1 de enero del 2016. A hoy estamos al día. Estamos pagando ese corriente y con algún esfuerzo importante, intentando de a poco achicar aquella deuda que heredamos de 56 millones de pesos en enero del 2016. En esa deuda hay gas que se le debe a Camusi, un montón de calling, parting, pay, que le llamamos nosotros, que es el uso de cuando un teléfono acerca, llama a otra compañía, la empresa le tiene que pagar a esa compañía, se le cobra al cliente, y eso habría que tomarlo y depositarlo en la cuenta de la compañía. Y cuando lo llamo celular, ¿no? Sí, llamo celular y también a las empresas de teléfono fijo. Son distintas las comisiones, pero a todas. Eso la empresa tenía que cobrárselo a su usuario, y depositarlo en la cuenta de la empresa prestataria de esos minutos de aire. Del 2007 eso no se venía haciendo. Es decir, sí a partir de enero del 2016, con lo cual quedó 9 años de que no se pagó, hoy estamos con muchas empresas pagándolo, y nos queda telefónica, ya estamos arreglando el plan de pago, que bueno, asciende a varios millones de pesos esa deuda. Eso lo estamos pagando, y hoy estamos a punto de cerrar un acuerdo con Camusi para aquella deuda histórica que no se pagó el gas por esa discusión del gas importado y de los subsidios a las empresas distribuidoras, no así a las subdistribuidoras, que bueno, hoy entendimos que no queda otra que pagarlo, y bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo entre la empresa y el municipio para ver cómo nos acordamos con Camusi y poder arrancar de cero sin arrastrar aquella deuda que no nos permite hacer un montón de cosas. Porque cuando uno le hace un planteo a Camusi, lo primero que te dice es, antes de plantearme esto, pagame lo que me debes, como cualquier hijo de vecino. Con lo cual, poder arreglar esa cuestión nos daría la posibilidad de muchas cosas hasta de liberar la cuestión de...